Bueno, aquí vamos a hacer el unboxing que tengo. Me llegó. Hace días que llevaba esperando, porque tenia los carros en pre-order, y ya pues, tuve que esperar. Pero, fue de bien, porque pude, me dio tiempo, encargar algunas cositas que no tenía pensadas. Aquí tengo un montón de motores, piezas, gomas adicionales, hay varias piezas que después estaré sacándoles y mostrándolas cada uno para hacer unos updates en los carros, a ver como si mejoran el tiempo, o si se mueven mejor, colocando gomas. Aquí tengo, varios carros que les voy a ir mostrando. Vamos a ver si salen aquí. Bien, aquí tengo, el primero, que es un Thunder Slot, el autoboard. Entonces, este auto, pues, tengo entendido que es un carro que fue dedicado a una persona, un corredor importante, el cual murió. Y, pues, hicieron, la marca hizo el carro, una réplica del carro, real. Esta marca, pues, es italiana también, ve la bandera allá atrás, como la es, como lo es NSR. Es una marca, que los carros son de competencia, traen piezas racing. Y, luego, pues, estaré probándolos en la pista, para ver cómo se van moviendo. Bueno, aquí tengo el próximo auto. Este es uno de los más esperados, que estaba, ¿verdad? Es marca NSR. Lo único que este carro es como una edición especial que ellos hicieron. Este es el 70 aniversario, ¿verdad?, de Porsche. Lo hice aquí en el logo. Pero este carro, entonces, la diferencia de los demás es que tiene un motor de 30.000 revoluciones. Ya viene con suspensiones. Eso que lo hicieron con dos o tres cositas, ¿verdad?, adicionales. Al ser Special Edition, estaba limitado a solamente uno por cliente en la tienda. Estoy loco por probarlo, para ver cómo se va moviendo. Ya tiene suspensiones, como le dije, integradas. El motor de 30.000 revoluciones. Y yo, en las piezas, pues, compré unas gomas, que son especiales también. Que tienen más gris y son color roja. Lo vamos a ver después, cuando se las coloquen. Y cómo funcionan. Sin ellas y con ellas. Entonces, es un video que estaré haciendo más tarde. Entonces, aquí tenemos el otro Porsche. Este es un Porsche 917. Este Porsche está brutal. Es un Inter-Serie Canaan. Salió nuevo también. Estaba hace poco en pre-order también. Este, pues, los colores. Me gusta mucho. Tiene un motor que es 21.000, creo. 21.500 revoluciones. Y es Side-Winder. So, el otro Porsche, el motor era Angle-Winder. Este es Side-Winder. Y este es Side-Winder. Esto lo arranqué. Es la goma al lado. El otro, pues, el motor está como de ángulo. A 45 grados. En este está... Recto, paralelo. Se puede decir. A las gomas de atrás. Este es el sistema Side-Winder. Luego lo estaré abriendo y probándolo también. Bueno. Aquí tenemos el carro. Que yo estuve esperando. Estuve en pre-order. Se tardó bastante. En salir, en release. Pero ya por fin, pues, lo tengo en la mano. Este carro corría en el 2018. Es un GT-R mismo. GT-3. Corría las 24 horas de spam en el 2018. Tengo que después abrirlo. Ya está empaquetado. No viene con el spoiler montado. Hay que montar el spoiler. Y... No hay que ajustarle. Ajustarlo. Hay que hacerle algo. Engrasarlo y probarlo rapidito. Está precioso este modelo de carro. Marca Slotty. Vamos a ver después. A dar más información sobre el motor. Y la mecánica del carro. Bueno. También ordené dos marcas carreras. No sé cuál es este. Vamos a verlo ahora. Yo solamente lo saqué. Del cartón que trae. Que ya mismo les voy a mostrar cómo es que carreras. Eh... Vienen envueltos sus carros. Vamos a ver. Uh... Ok. Si este salió. Este modelo salió nuevo. Es el Plymouth Superbird. Este fue el nuevo modelo que ellos tiraron ahora. Ellos siempre sacan este carro. Y lo han tirado en diferentes... ¿Verdad? Con diferentes corredores. Y diferentes calcomanías. ¿Verdad? De acuerdo. De acuerdo al corredor. Pues era el estilo del carro. Los colores. Variaban. So... Este carro es análogo. Pues el que es Evolution. No traen luces. Ya de por si. Ni el análogo. Ni el digital. Traen luces. De por si este carro. Un spoiler atrás. Ya tengo un Charger. Después los voy a estar comparando. Todos los que son de... Carreras. De NASCAR. Vintage. Pero este carro está súper bonito. Después estaremos abriéndolo. Y verificándolo también. Ok. Aquí tengo el segundo. Que es Marca Carrera. Como pueden ver. La marca Carrera. Como tiene un Case. ¿Verdad? Este... Pero yo lo protegen. Para que no se rompa. Con los golpes. En el envío. Lo estoy aplicando. Este carro es digital. Y esto es un Capri. Ford Capri RS. 3100. Del 1975. Pero miren que lindo. Este carro. El modelo que salió nuevo. Ahora es con color verde. Con amarillo. Creo que tiene algo de rojo también. Pero me gustó más este color. Siempre me gustó este color. Ellos lo volvieron a... A traer. Y aproveché. Aparentemente este carro. No sé si vino análogo. Pero hay unos carros en carrera. A veces que salen solamente digital. O trae luces. Y lo puedo utilizar entonces. En la pista digital. Que cambia de... De carril. Más puedo utilizar lo del cambio. De velocidad. Los frenos. Ajusto los frenos. Se puede utilizar con el pit lane. Y ajustar entonces. La gasolina que lleva adentro. Más puedo ponerlo con la aplicación. Que le son. Que le son. Más adelante. Voy a estar haciendo otro video. Es escala 1.32. So ya este. Pues con este finalizo el video. Sería el último carro que me llegó. Si. Si. Tema. idesando.